El club Abreverea inaugurará el próximo día 4 de diciembre el nuevo circuito 4x4 destinado al entrenamiento de los socios del club. La inauguración del circuito 4x4 de Villanueva de la Serena, que tendrá lugar el próximo 4 de diciembre por la mañana, un circuito que se encuentra ubicado junto al campo de vuelo Juan de la Cierva, en la carretera de la Coronada a mano izquierda. El club Abreverea cuenta con medio centenar de socios procedentes no solo de Villanueva de la Serena, sino de toda la comarca, entusiastas del deporte relacionados con el mundo del motor. Era un grupo de amigos que salíamos con los 4x4 por el campo y con el paso del tiempo decidimos formalizarlo para poder tener un lugar, una zona en la que podamos poder disfrutar y poder organizar rutas, que al final necesitas estar legalizado para poder solicitar permisos y organizar eventos y demás. Y poco a poco fuimos creciendo. Empezamos 5, 6, 10 y a día de hoy somos 55, más o menos, ¿no? Sí, 55. Socios de distintas partes de la zona. Como no sé si se ha visto en el cartel, Abrevería Vegas Alta incluye todo lo que es la comarca. Y pese a que el grueso del club, la mayoría de los socios son de Villanueva, tenemos socios de Zubarán, tenemos socios de Mengabril, tenemos socios de Madrigalejo, tenemos socios de Valdivia, socios de Don Benito. Digamos que es un poco alrededor de la zona, aunque la sede la tenemos en Zubarán, porque inicialmente se creó allí el club. Pero ya te digo, tenemos socios de toda la comarca, por decirlo así. Y bueno, organizamos rutas entre nosotros y también asistimos a rutas. Este fin de semana hemos estado en la ruta de las minas de Río Tinto, en Huelva. Hemos ido 11 representantes del club. Y bueno, poco más. Un grupo de amigos que al final se ha convertido en un club bastante grande y que bueno, pues vamos creciendo. Será a partir de las 10 de la mañana cuando los pilotos puedan comenzar con las inscripciones a las distintas pruebas que se celebrarán a lo largo de la jornada. Estamos muy contentos porque hemos formado un equipo muy bueno y aparte de que se han asociado muchas empresas de Villanueva y de Don Benito y de por ahí fuera que nos conocen, que nos arreglan los coches y nos facilitan muchas piezas. Y la verdad, pues que estamos contentos con todo el mundo y ese día queremos hacer una cosa para que, aparte de que todo el mundo lo vean, vean todo el mundo que colabora en este negocio. Y por lo demás, vendrá un DJ invitado que es German y habrá pruebas, o sea, entregas de regalos y habrá muchas cosas, vamos, que será un día para pasar allí un buen rato, la verdad. Entonces, pues invitamos a todos los asistentes a que pasen por allí y den una vueltecita y que vean realmente a lo que nos dedicamos y a lo que no. Y, pues, también, pues, informarles de que los bomberos y el grupo de Infoes, pues, vienen a hacer pruebas a nuestro circuito con sus conductores, a ponerlos un poco al día de conductores nobles que han cogido el camión solo en sitio llano, pues, bueno, vienen aquí a hacer pruebas y a conducir en conducciones más extremas, con los camiones cargados, descargados, en cuestas y en cosas, para que el día que lo necesiten, pues, no los coja tan nobles, ¿no? Y, en parte, pues, colaborar con todos los que podamos en este sentido, ¿no? Porque esto creo que es una cosa que la utiliza mucha gente, no aparte de nosotros como hobby, sino como trabajo mucha gente desarrolla estas actividades y son unas actividades que a nosotros nos gustan. Entonces, bueno, nosotros lo hacemos como hobby, pero hay gente que lo hace como obligación. Y, nada, pues, eso, invitarles a que vengan a ver un poco de lo que se trata esto. ¡Gracias!